¡Y de esta manera tenemos a Goku en Mini World! ¡Woohoo! ¡Bailé! ¡Bailé! ¡Bailé Goku! ¡Bailé! ¡Bailé! ¡El baile de Goku! ¡Que bonito! ¡Me encanta! Creo que voy a tener que ir a aprender a bailar con Goku ¡Pero bien que lo hace! ¡Que paso! ¡Que movimiento! ¡Que churro! ¡Casi Mocho TV presenta! ¡Ay que miedo! ¡Se hizo de noche! ¡No! ¡Freddy y Mocho! ¿Por qué jugamos tanto? ¡Mirá! ¡Se hizo de noche! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Está lleno de bichos! ¡Tenemos una sola cama! ¡Uno tiene que dormir y el otro tiene que vigilar! Bueno, yo voy a dormir, vos vigila, dale ¡No! Pero si no dormimos los dos ¡No! 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 Podemos dormir! ¡Tenemos que encontrarle salir de alguna manera! ¡Y ir a la cama que está enfrente! ¡Algo! ¡Ay! 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 ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Que pierda! ¡Ey! ¡Que es eso! ¡No! 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 ¡No ¡Sancho malo! ¡Sancho diabólico! ¡Sancho malo! ¡Sancho diabólico! ¡Sancho malo! ¡Sancho diabólico! ¡Muy muerto que mal, chanchito! ¡Se quedó tranquilo! ¡A ver, a ver! ¡Anda a tu casa! ¡No se muere más el tipo este! ¡Ya, no! ¡Estoy tonto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venid! ¡Como corre! ¡Como corre! ¡Como corre! ¡Como corre! ¡Viene un indio! ¡Venidame! 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 ¡A la cama! ¡Venidame! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero mirá! ¡Hay un hombre huevo también ahí! ¡Ay, ese huevo me encantaría así! ¡Que si es mi amigo! ¡A ver! ¡No, pero mirá! ¡Tiene las patas como yo! ¡Debe ser un familiar mío! ¡Casi me mata! ¡Mirá! ¡Rompió todo! ¡Me saco volando! ¡Me saco volando! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ganar todos estos bloques! ¡A ver, a ver! ¡Sí, sí! Bueno, es buena idea para poder hacer mi casa con estos bloques, ¿verdad? ¡Buenísimo! ¡Que buena idea que tuve! Bueno, mi amigo, mirá! Yo me quedo con esta casa, mirá! Mirá, pongo una camita acá yo... ¡Ahí está! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Vas haciendo tu propia camita! ¡Pero acá voy a construir mi casa! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Acá voy a construir mi casa después! Me voy a dormir, me parece Bueno, vamos a dormir, dale, yo me he puesto la cama de adentro ¡A dormir, a dormir! ¡A cerrar la puerta! ¡Ahí está! ¡A dormirme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Predimocho! ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día, buen día! ¿Qué es para asignar? A ver, que tengo un filete, mirá! ¡A ver! ¿Cómo lo tiro? ¿Con qué botón? No sé tirar Mirá con la B, con la B de... ¡Con la B de tirar! ¡Ahí está! ¡Cómelo, cómelo! ¡Está crudo, adecuado! ¡Ay, qué rico es mi casa! ¡Cómelo muy bonito! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo andan? Tenía que hacer un saludo, por eso... ¡Soy Mini 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 Macho! ¡Hola! ¡Y yo soy Freddy Freddy Macho! ¡Uuuu! ¡Estoy confirmaditos y todos vos también! ¡Saludados y todos vos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ja, ja, ja! Osito Bobo nos habla siempre del más allá ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos acá jugando los dos! ¡Buenísimo! Y en el día de hoy a Pino Freddy Macho me vino a ayudar Porque vamos a empezar a construir mi casa Así, vamos a empezar a hacerla todo acá Una super casa donde voy a vivir acá, ¿sabés? ¡Buenísimo, dale! Mirá, acá tengo mi lancha, mi lancha súper hermosa Tengo acá para poder viajar Acá tengo la comida, que próximamente lo vamos a transformar en comida este bicho ¡Ah, mirá! Mirá, mirá, mirá Y acá tengo un misterio, mirá, para resolver Mirá, mirá, mirá Vos conocés a las ovejas blancas, ¿no? Sí, las conozco, las conozco Pues mirá lo que hay acá abajo ¡Ton, ton, ton! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está con la oveja negra! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No, oveja blanca! ¿Acaso se sacaba? ¡Ay, se está hidradando! ¡Ay, se está hidradando! ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Verdale, perdale, perdale! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira, mira cómo gira! ¡Mira! ¡Está poseída esa! Te dije que no estaba poseída ¡No, no, no! Otra pregunta, minimocho ¿Por qué las ovejas son de agua, no? No hay pasas acuáticas Se están bañando ahí abajo Y mirá, otra cosa Los oscriptores me dijeron que con caramelo se puede domesticar a los slime ¿En serio? Sí, los slime son esos redonditos que parecen como balitas de colores Yo he visto uno por allá, por atrás, por el bosque A ver, vamos a buscar uno Mirá, acá tengo un caramelo No sé, capaz que le podemos dar Sí, sí, le podemos dar los caramelos a ver si lo podemos contratar Vamos a ver, a ver Slime, slime, slime Están por acá Sí, sí, acá está, mirá que bonito Está escondido por acá cuando lo veamos Ah, mirá, mirá, está escondido Le voy a dar los caramelos a ver si funcionan, dale Porque ellos duermen de día, de noche y se despiertan Ah, por eso Este está escondido Pero está, mirá Hola Mirá, ahí está, ahí No le pegues No, le dije ahí, caramelo Lo está comiendo, lo está comiendo ¿Lo está comiendo o me lo estoy comiendo yo? No, se lo di a él Se lo comió Ey, salí de ahí, dale Ahí está Me dice Mirá, no, me di mucho ¿Qué? Está saltando arriba del mío Sí, qué bonito Eso le dije que me lo doy, dale Es mío, mi macota Qué bonito que está Está muy bueno Me encanta, me encanta Mirá, ¿sabes qué me parezco? Me parezco con la nube voladora, viste No, 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 no Aquí tienes otro, a ver si lo puedes domesticar Lo puedo domesticar a los golpes No, no, no Yo tengo caramelo Te doy Te doy un caramelo Te doy un caramelo Te doy un caramelo Te doy un caramelo Ay, me voy a venir, Anita Está guapo Hola, hola Hola, ¿cómo estás, señor? Ahí tiene uno Ahí tiene más Ahí tiene otro ¿Y? 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 No, no, no Quiere venir con vos No, no me deja Tiene más caramelo este No, 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 no No, no me pegues No, no me pegues Ay, se enojó, se enojó Se enojó, no Andá, que se enojó No, no me pegues Pobrecito, que después No, no tiró para mí No tiró más conmigo Encima, no te le marca a los mielos No, no ¿Cómo lo guarda este bichito? Yo no quiero que se me escape Dejá de pelear, Freddy Boss Te voy a ayudar Escuchame ¿Tenés seis bloques? Sí, tengo bloques acá, mirá Mirá, vení Hacé Ay, me estás megan Tonto No, ya dejé de jugar Andáte de acá Andáte de acá Encima que no puede jugar Lo voy a tener que hacer yo solo Quiero que hagas un corral alrededor mío Para poder escaparlo por arriba Yo le voy a hacer un corral Para que no me venga a pegar Ahí viene Ahí viene Te voy a pegar Te voy a pegar Míralo Mata, mata No le pegas, pobrecito No, no, no Uy, mirá Está muy loco No, 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 no No, 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 no Mates Pobrecito Se escupere mi caramelo Sí, buenísimo Bueno, por lo menos Reminarte la cara Lo como yo ahora Tata 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 Ese es re buenito Tuy yo, mirá Sí, sí, sí Mirá, me voy a meter acá adentro Y quiero que me hagas tuve una prisión Para que no se escape Por las dudas Porque no sé si se me va a escapar Cuando me baje de él Bueno, vale No tengo mucha tierra Pero no, te pongo Yo tengo, yo tengo Mirá Uno, otro Otro más Ahí Vamos, vamos Ahí me quedé Tengo que sí Mira Faltando más Con dos más Ya me conformo Ahí tengo más ¿Tenés más? Tengo más Espera, pica Pica acá un poquito Dale, pica, pica, pica Picando, picando Pica, picando Acá tengo una más Buenísimo Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo ahí A ver, vamos acá Uno Y acá faltaría uno Y otro Ah, yo tengo Mirá, tengo madera Ahí 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 está, mirá Bueno, ¿cómo me bajo ahora con el chip? Sí, ahí está, mirá Ahí me baje ¿Y me puedo subir de vuelta? Sí, me puedo subir de vuelta Es mi mascota Ahí, mira, lo tengo yo No, 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 no Ya lo vemos No, no, no No, no, no Te escape acá mi bicho No Te escape, te pongo Te pongo, te pongo Lo que es mi boleto Ay, qué nombre le puedo ponerlo No sé Chicos, dejéme un nombre ¿Cómo le gustaría que llame a mi slime? ¿Qué nombre le voy a poner? Esto es mascotita ahora Sí, le voy a poner lunita Le voy a poner Lunita, porque se porta más Como lunita Ay, ¿qué pasó? Me cerré Ay, mínimo 8 Ay, Dios Bueno Mirá, tanto cosas tiradas Mis cosas quedaron tiradas ahí Soy bastante débil Me gustaría ser fuerte Así como Goku me gustaría ser A mí, bien, bien poderoso Ah, te gustaría ser como Goku Sí, te gustaría más bueno ¿Te gustaría ser Goku? A mí me gustaría ser Vegeta o Goku Cualquiera de los dos Sí, sería buenísimo Amo Goku porque es súper poderoso ¿Sabías que la oveja ¿La oveja dónde está? ¿La oveja sabe cómo conseguir skins Para Mini Wars? ¿En serio? Yo conozco a Samir Animalito Que es como una gallina De otro mundo Que también sabe por Tom Ah, mirá Vamos a buscarlo, a ver Si la vemos Tienes el amigo de la gallina esa Sí, sí, a ver ¡OVEJA! ¿Qué está haciendo la oveja ahí? ¡OVEJA! ¡Deja de tragar tierra! ¡OVEJA! ¡Deja de preguntar algo! ¡No, no gire loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Para tranquila! ¡Tranquila! ¡Oveja! ¡Oveja, no sé qué me pasa! ¿Qué? ¡Estás volando! ¡Mirá, estoy volando! ¡Soy súper poderoso! ¡Me comí cada vez! ¡Mirá! ¡Se transformó un Goku! ¡No! ¡Me transformó un slime! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡Me ha tomado el poder ya! ¡Oveja, qué tal! ¿Cómo andás? ¡Vamos a hacer las paces! ¡Me gustaría conseguir el skin de Goku! ¿Se puede? ¡Ay, sí! ¡Claro que se puede! ¡Casi mucho! ¡Debes cruzar el lago! ¡En la otra isla se encuentra el skin de Goku! ¡Gracias, señora oveja! ¡Puedes seguir rodando, entonces! ¡Siga bañándose ahí! ¡Vamos! ¡En la carrera! ¡Tengo que cruzar el lago! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Vamos a buscar el skin de Goku! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lala, lala, lala! ¡Qué bueno que está esto! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que va a estar transformarse en Goku! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Vamos a buscarlo! ¡Me caí el barco! ¡Está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por acá tiene que instarle skin! ¡A ver si lo vemos! ¡Mmm! ¡En una vasija me dijo que estaba! ¡En una vasija! ¡En una vasija! ¡A ver! ¡En la vasija, voy a buscar la vasija ahora! ¿Dónde está la valija? ¡Aca hay una calabaza! ¿Estará adentro de la calabaza? ¡Ah, capaz que está de dentro! ¡Sí, seguro! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Vení, vení! ¡Ay! ¡Uno! ¡A ver qué es lo suyo! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Qué bonito que está aquí! ¡No! ¡Qué bueno que está! ¡Qué increíble! ¡Yo lo quiero también! Chicos, ahora mismo, pongan pausa en el vídeo y le pueden sacar una foto con su celular para poder jugar con Goku, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Háganlo, chicos! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Nos vamos a casa, entonces! Encima me llevé la calabaza esta. ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que está! ¡Mucho! Bueno, chicos, como ustedes saben, lo primero que tienen que hacer es ir a su celular, ir al botoncito de Pista Mini Estrella. Una vez que se activa la camarita, enfocarlo bien al dibujito, mira, bien cuadradito ahí, perfecto. Apretamos el botón. ¡Ahí está! ¡Ay, qué perfecto que me quedó! ¡Y de esta manera tenemos a Goku en Minimooor! ¡JUJUJU! ¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE, Goku! ¡BAILE! ¡BAILE! ¡EL BAILE DE GOKU! ¡UJUJU! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Creo que voy a tener que ir a aprender a bailar con Goku. ¡Mirá lo bien que lo hace! ¡Qué pasos! ¡Qué movimientos! ¡Qué churros! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Dejo abajo en la descripción el skin de Goku para que lo puedan descargar y ponérselo en su juego. Recuerden que es para celular. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias Casimocho por invitarme a Minimocho. ¡Ja, ja, ja! ¡Minimocho me llamo! ¡Minimocho, perdón! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos quiero muchísimo! ¡Chao, chao chicos! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao Minimocho! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!